Muy buenas, esta es la Cascada de David, que es la tercera y última de un pequeño trekking que hacemos ¿Qué hemos hecho? ¿No qué hacemos? Pues ya acabamos de terminarlo, bueno en la parte alta hay que volver En Guedi, después de haber visto esta mañana por cierto Masada, que es un patrimonio de la humanidad La ciudad de Levada, una especie de meseta, me gusta compararlo, aunque ahora habrá quien me lleve la contraria Con toda la razón, pero me recuerda un poco al concepto de Machu Picchu en Perú o de la Acrópolis en Atenas, en Grecia Una ciudad elevada, fortificada, pero bueno, la cascada es esta, la última, hay más cascadas durante el camino Y la cosa es que es verdad que se ve que no tiene mucha agua y más acostumbrados a cascadas de nuestros últimos viajes Por ejemplo, yo que sé, en Islandia, que ha sido el último viaje en grupo que hicimos Que por cierto, si os queréis apuntar a nuestras aventuras en grupo, ya sabéis que nos podéis mandar un correo electrónico a deeuskadizalmundo.com Y nos consultáis todo lo que necesitéis, o si no, pasar por nuestra web por happytravel.viajes Dicho esto, que me voy del tema Estamos en Engedi, que es esta zona de, bueno, montañosa, que está en orillas del Mar Muerto Y es una zona como muy espectacular, porque empiezas el trekking y voy a decir al nivel del mar Y es correcto y no lo es, ¿por qué? Porque es al nivel de altura del Mar Muerto, que son prácticamente 400 metros por debajo del habitual O del que estamos todos acostumbrados a llamar nivel del mar Entonces, ¿es nivel del mar? Sí, el del muerto ¿Es 400 por debajo del nivel del mar? También, porque estamos muy abajo, es el punto más bajo de la Tierra, una barbaridad Y aquí estamos llegando, pues, como unos 50 metros más arriba, es decir, unos 350 por debajo del nivel del mar Y arriba del todo, esas montañas que se ven a mi espalda, todavía la parte alta Calculad que estén, pues no sé, unos 200 metros por debajo del nivel del mar O sea, una barbaridad Y yo estoy deshaciendo el camino porque vamos tarde, se va a ir el autobús sin nosotros Venimos hoy en una excursioncita organizada porque es un poco de lío moverse en coche de alquiler Por lo que llaman la orilla oeste, ¿no? El West Bank Con estos problemas que hay, obviamente, entre israelíes y palestinos Es la zona un poco conflictiva Para que, voy a insistir, todo el mundo lo sabe Y lo que no sé, ¿dónde está Sandra? Porque le he dicho, estuve yendo, que voy a grabar algunas imágenes más Y te alcanzo Pero no la alcanzo En cualquier caso, esta excursión es una excursión mona Y hay muchos más recorridos de trekking por allá arriba Se pueden hacer un montón de cosas Hay un templo en la parte alta O sea, para hacer un trekking chulo, está bien Eso que hemos hecho nosotros ha sido un trekkingcillo Tampoco ha sido una cosa muy exigente Aunque, teniendo en cuenta que estamos en febrero Y que yo vengo con vaqueros O sea, ¿se ve? Eso sí, botas de... no se ven Con botas de monte, ¿vale? Ya sabéis que yo cuando voy de viaje Prácticamente es mi calzado favorito Pero las botas hacían falta para ahora Pero yo creo que esto me lo podría haber hecho En pantalón corto, sin ningún problema Porque hace mucho calor Y ahora estamos en la parte de sombra Pero cuando estás al sol Casca al sol de mucho cuidado Aunque no haya mucha temperatura Menos mal Sí que es verdad Que hay que darse cremita Sandra, que no te encontraba Chalón Y yo he sido la que no he elegido bien el calzado Eso es verdad Sí, mira Porque debería haberme traído zapatillas de deporte Pero he de decir que he acertado con el vestido Porque me entra un fresquito por abajo Que la gente en vaquero va mucho peor que yo Eh, sí O sea, yo que voy en vaquero estoy todo re pegado ¿Qué hora es, Sandra? Yo creo que llegamos tarde Llegamos tarde Y veinticinco O sea, tenemos que estar en cinco minutos allí al principio Al principio O sea, no llegamos ni de coña Vamos O sea, vamos a partir el bus Ya veréis Aquí vais a ver Cómo nos quedamos tirados y abandonados Sí, pero tampoco está la cosa para correr, ¿eh? No sé si habéis oído decir, Sandra Que no está la cosa para correr Es que me hace el caminito Esta parte, bueno, no está mal tampoco Pero son unas escalas un poco irregulares, vamos a decir Y Sandra viene cargada Porque llevas dos bolsos Claro Porque voy a decir una cosa Yo pensaba que este sitio Eh, o sea, yo había leído que había como pozas naturales de agua Sí Y pensaba que me podía bañar Entonces he traído la toalla, el bañador, las sandalias Y cuando hemos llegado me he dado cuenta que había una cuerda Y que no se podía nadar Así que... Bueno, nadar, aunque no hubiera habido una cuerda Ni mojarme los pies, vaya Bueno, mojarte los pies, a lo mejor un poquito la punta del del gordo, sí Pero no podías cruzar al otro lado de la valla Es decir, no te podías poner en el charquito Porque... Bueno, el charquito, quizá me he pasado, ¿no? En la pocita En la pocita que deja la cascada No te puedes bañar porque no cubre para empezar Sí Y no hay espacio Pero bueno, tanto como meter un pie A lo mejor en el camino que luego hace el agua Pues se podría haber hecho, pero bueno Ay, mira, y aquí Es que ha habido un momento antes Ah, no, aquí no va a ser el caso Una flecha, muy bien ¿Dónde está la flecha? Aquí Ah, te voy a enseñarla O sea, el camino no puede ser más fácil, ¿eh? ¿Vale? O sea, un niño de dos años sería capaz de seguir este camino Vamos Ay, espera, a ver Es que voy mirando la pantalla para saber que estoy enseñando lo que quiero enseñar Y al final me voy a pegar un guarrazo que para acá Ha habido un momento subiendo Que es como al otro lado de este camino Había como una cuevecita que yo casi me la pego, ¿eh? Sí, un túnel Es que estaba súper oscuro Era como esto más o menos Pero imaginad todo esto cerrado entero Así, ¡pum! Y había que ir con cuidado y pasaba el agua Por lo que sí que está muy bien organizado Teniendo en cuenta que viene muchísima gente ¿Qué no será esto en verano? O sea, estará llenísimo Llenísimo, llenísimo Si es que ahora hay un montón de colegios que vienen de excursión O sea, en verano vendrán familias y familias a bañarse Uy, espera, te dejo que sí tengo que saltar aquí un pequeño río O sea, es que hay que ir por aquí el agua y hay que andar con cuidado Un segundo, ¿eh? Es que me voy a matar Que voy mirando a donde no debo A ver, paso por aquí ¿Tú vas bien? ¿Puedes? Sí, sí Agarte si no Es súper fácil, mira Si te golpea aquí Mira, mira, mira Y yo ofreciendo ayuda Infravalorado Pues espérate Esto sí tengo que tener cuidado que resbala, ¿eh? Porque es como escaleras A ver si lo enseño Aquí al lado de esta cascadita chiquitina Pero que no tiene ni medio borde, vamos Esto Está húmedo, resbala un montón ¡Ay! Qué sudada, por Dios Bueno, dicho esto Este de trekking, como decía Es un trekking Vamos Un trekking tonto, digamos Decían que media hora Yo creo que se puede hacer fácilmente En 15 minutitos a buen ritmo Yo creo que hemos pasado menos de media hora, ¿eh? Yo creo que si vas ligero En 15 estás arriba Y voy yo con tacones No, nosotros hemos pasado a 15 Y el problema es que como hay tanta gente Se hace aquí atascos de repente Entonces estamos aquí atascados Y hay que esperar a que nos toque el turno para pasar Y eso, que es una cosa que me parece que está muy bien montada Y eso que para subir hay un camino Y para bajar hay otro Por si aquí nos estuviéramos cruzando ahora con los que suben Esto sería un lío Pues te voy a decir una cosa Tú has dicho que un niño de 5 años podría venir Y tenía la duda de pensar ¿Se volverá por el mismo lado por el que hemos venido? Y tiene ahí un momento Sí, ya, pero luego ya he visto a la gente viniendo para acá Y ha dicho no Mira, vamos a hacernos un selfie Un momentito, mira esa cascada Selfie ¡Uh! Un selfie en directo O bueno, casi en directo Dime ¿Has contado cómo es el significado de este sitio? No, no tengo ni idea Pues este sitio se llama Fuente de la Primavera O Fuente de la Niña Porque todas las palabras que empiezan por EIN Significa Fuente Y en YERI pues significa eso Pues Fuente de la Niña y Fuente de la Primavera ¿Cómo? Sí Sí, cuidado con la cabeza A ver si te vas a dar Es que me voy a caer Es que yo recibiendo me voy a caer Hostia, que no nos hayamos caído todavía ni una vez Y esto es cierto Ni una vez Es casi un milagro A ver que subo yo por aquí Me preocupa de que se haya ido el autobús A ver que el sitio es muy chulo, eh Y sobre todo como os decía al principio O sea, teniendo en cuenta ¡Anda! Mira esa chavala que está allá abajo No sé si la va a ver porque está un poco Entre sol y sombra Vale Se ha descalzado Se queda ahí un rato Y ahí a mojar los pies Y así Ha dejado la toalla Y ahí ya se está empezando a vestir Para seguir el camino Pica la nariz Que la ruta es sencillita Pero merece mucho la pena A pesar de que Cuando pensamos en cascadas Seguramente pensemos en ¡Wow! Una cacho de cascada Y cosas así, ¿no? Pero bueno En cualquier caso Es un recorrido que mola E insistir en este detalle Estamos en el desierto de Judea Y hay unos árboles Que yo no había visto nunca en mi vida No sé cómo se llaman, ¿vale? Son los árboles que se ven en la sabana O sea, tú ves ese árbol Y te imaginas un elefante detrás Pues están aquí No sé si puedo pasar Claro Que nos pasa a nosotros también Que de repente queremos parar Sacar una foto Y con el atasco que hay Y sacar una foto Pues perdemos el bus Pues sí, yo creo que ya vamos fatal, ¿eh? O sea, no te quepa duda Bueno, en Masada nos ha pasado Que hemos estado súper puntuales Hemos llegado, han dicho A los 11 y media aquí Claro, nosotros vamos un poco Nos quedamos con el grupo Nos separamos porque tenemos que grabar Y contar pues Pues todos los detallitos Que os contamos, ¿no? Habían dicho a los 11 y media Estábamos a las 11 y 29 Sí, clavaos Y hemos entrado en pánico Porque no había nadie Habría sido muy raro Que se hubieran ido Pero bueno Es verdad que Ha sido un momento ahí terrible Pasando, pero bueno Luego estaban A ver, lo que ocurre Que se lo estoy explicando bien He explicado lo que es Masada Que es una ciudad elevada Como sobre una meseta Que me encanta compararla Con Machu Picchu O con la Acrópolis de Atenas Y va a haber alguno Bueno, más de uno que me diga Venga, Roberto Te estás subiendo a la parra Y bueno, pues seguramente sí Pero bueno, la cosa es que Para subir y para bajar Se puede hacer andando A través de un camino Son 45 minutos andando Y 30 minutos la vuelta Bastante más durito que este Pero Más al sol Más bajo el sol Pero también se puede hacer En teleférico Entonces nosotros lo hemos hecho En teleférico Como no veíamos en la parte de arriba En la ciudad A nadie del grupo Hemos hecho para el teleférico Y hemos bajado para estar puntuales Y resulta que el grupo Todavía no había bajado del todo Pero bueno Y aquí ya volvemos Al camino normal Vale, pues aquí es donde Nos toca correr, Sandra Hay una excursión muy común Aquí en la zona de Jerusalén Y de Tel Aviv Sí, que te traen a los dos sitios Que te traen a los dos sitios Y se acaba en el mar muerto Bueno, pues aquí seguimos El camino Habrá que despedirse Recordamos que la gente Luego nos suscribe Y así podemos correr tranquilos Que vamos a llegar tarde Venga, hay una cosa que es Que por suscribirse Tenéis que hacer así POM Y que aparezca suscrito Y luego hay una campana Buscad la campana Que en algún lugar está Y hacéis POM Y activáis las notificaciones Y podéis ver todos nuestros vídeos Y nuestras aventuras En este canal En Euskadi's Vlogs Pero también en el principal De Euskadi's al Mundo Donde hacemos las guías Un poquito más completas Ya sabéis que en este Pues actualmente lo que nos hacemos Es prácticamente un diario de viaje Y también Pasad por nuestra web Por happytravel.viajes En donde encontramos Muchas más aventuras De todo lo que vamos haciendo Y nuestros viajes en grupo ¡Agurr! ¡Y que viva lo gratis!